Hola a ti la gente de YouTube, hoy en día tenemos las recompensas de Division Rivals y Food Champions Vamos a empezar con la cuenta de Edu como siempre, esperamos que le toque algo porque está ahorrando para hacerse el... No recuerdo si es el sobre de icono o el player pick de icono, pero pues está ahorrando de moneditas Así que espero que le toque algo bueno Aquí tiene a Subobla que está viendo si venderlo o no, si le va a convenir Ay, diamante el primer rojito Esta semana hay rojitos buenos, pero son pocos realmente Uff, sus rojos siempre tienen pésima suerte, ellos son rojos pésimos siempre, la verdad Son rojos malísimos, vamos a abrir los sobres de una, que solamente son 3 sobres Vamos a ver si le toca algo, a ver si tiene suerte, esperemos que sí Pack de jugadores, pack de 50.000, hay cosas importantes, recuerden porque están los what if todavía No estoy seguro si va a salir otra segunda tanda de what if, yo diría que espero que sí Pero el día de hoy todavía no se sabe, uff, mares, mares, bueno Mares, para lo que suele salirle, está hasta cierto punto bien, ¿no? Ah, pero no sé si va a salir, así que eso está por verse todavía Espero que sí salga otra segunda tanda porque sería interesante Para estos jugadores me gustaron, sobre todo porque es muy fácil que mejoren Yo creo que van a ser muy pocos los que no van a lograr la mejora Marcelo ya lo logró para considerar este video En Babu, pues ya vieron la review con el upgrade Bastantes jugadores ya la lograron en general Y, uff, Tagleafiko, creo que es, ay, esa cuña Tagleafiko está como por 10.000 monedas, es esa cuña Bueno, medio 83, vamos a ver si en el pack de 50.000 le toca un what if Aunque sea uno baratito, me emocionaría ver un what if en su cuenta Sobre todo porque es, o sea, es alguien que siempre me deja su cuenta Y el año pasado sacamos cosas aquí Este año estás nerfeadísima Bueno, gente, vamos al sobre de 50.000 No olviden, gente, por favor, suscribirse, dejar su like Comentar qué les tocó en sus recompensas También compartan los videos para llegar a más gente Es caminante, ojito Por favor, que es caminante, bueno Ay, ya con que es español Ishko, no, 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 Ishko no es Ay, Silva, que es cojísimo Pero por lo menos es caminante Así que dejen su like, gente, si son nuevos Los invito a que se suscriban al canal Y pues bueno, vamos a ir de aquí a mi cuenta Bueno, bueno, no estuvo tan mal a lo que normalmente le sale Por lo menos es un caminante Así que una vez sacado esto, vamos a mi cuenta Bueno, ya gente, ya estamos aquí en mi cuenta Ya reclamé las de Rivals Vamos a por las de Food Champions Que de oro uno como cada semana Ya saben, es lo habitual aquí Nivel medio Lo que andamos manejando Vamos a ver si nos toca algo puesto chito en los rojitos Esperamos que sí, tenemos también un sobre de 150.000 Uy, Godin Oh, es media alta por lo menos Estos me gustan porque los he hecho en SBC La verdad Ah, como les decía Tenemos ahí un sobre de 150.000 En los que espero que salga un What If Uh, este Wadu Este Wadu puede ser súper interesante Aunque parezca mentira Simplemente le faltan skills Pero dicen, no lo he probado Que es brutal Es que eso no está muy chetado, eh Este Wadu Me alegra por lo menos para probarlo Ya sea de revulsivo aunque sea O puede, puede ser Puede ser que lleguemos a jugar una semana Fulleradivice No lo sé todavía Puede ser Pero bueno Una vez dicho esto Vamos a los packs Bueno gente Los vamos a grabar de corrido Me dejó Porque pues son 4 packs nada más Es un mega pack 2 packs de 100.000 Y el pack ultimate Son packs muy Pero muy tochos Tienen que salir caminantes Yo creo que Mínimo 2 caminantes Es lo que espero De momento este pack Horrible, ¿no? Este Pero este es el mega pack Aquí yo creo que es donde se va calentando la máquina También No puedo tener O sea Ojalá tenga más suerte Pero no puedo tener más suerte De lo que me salieron Los player picks Que abrí Fuera de grabación Está en Twitter Para que vayan a verlo Gente Honestamente es algo Lo que me salió es algo brutal Es de lo mejor que te puede salir Caminante Ok El primer pack de 100.000 es caminante Vamos a ver que carta es Brasileño Dime que es extremo Neymar 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 No Neymar Neymar En un sobre de 100.000 Neymar No Me lo puedo creer Neymar Gente Tiene que ir a ver En serio lo que me salió a Twitter Vayan a verlo por favor todos Es que Es que Con lo que me salió a Twitter Y esto No No me lo van a creer gente No 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 Lo puedo creer Neymar Neymar En un pack Buah Es que mi suerte este año es Es Brutal Diamante Que vamos a descartar Este Walker Cuanto vale Uff Aparte Walker adentro No Gente No Es que con este Neymar No Ya en los demás packs Lo que salga gente Hace unas semanas Si recuerdan Me salió un vape El vape de la Champions Los que estuvieron ahí Los van a recordar Es Caminante Este también Venga Dime que es otro Aquí si esta carta Mané No me lo puedo creer gente Mané En el siguiente Pack Es que si usted puede creer La suerte que tengo Puede creer La suerte brutal Que tengo Hace unos días Me había salido en vape Vayan a ver lo que Me salió un player pick En twitter Luego este Neymar Luego siguiente pack Un mané Mané yo creo que Bueno no se cuanto cueste Tal vez no es tan caro Y me estoy Haciendo ideas de más Aparte otro ife Adentro Hoy no si es carito Esta recompensa Y con jugadores de oro También puede salir Un what ife ¿Se imaginan un canté? Me vuelvo loco Me vuelvo loco Pero con lo que me ha salido El día de hoy No y luego no han visto Lo de twitter O sea supongo que Algunos ya lo vieron No esto es Esto es espectacular Ah y el último Y no camina Bueno No me puedo quejar Honestamente Yo creo que No nos podemos quejar ¿Es polaco? ¿Polaco no caminante? ¿Quién hay? Ah es un if Un if Son 10 mil monedas También así que Entre los ifs De 10 mil y 10 mil monedas Vamos sumando Más a todos estos jugadores Que voy a hacerme Algunos player picks Para grabar otro video Antes de que se vayan Los player picks Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten los creces Para seguir haciendo más videos No olviden escribirme en twitter Que está en la descripción Y en twitch que también está en la descripción Y hasta la próxima